¿Destruiste ese auto, amigo? ¿Ya viste las fotos? Está arruinado. No fue nada grave, ¿verdad? No, amigo, solo fue un pequeño accidente. ¿Cómo si nada? Dice que fue solo un pequeño accidente. No importa, solo perdí una de mis siete vidas. Sí, está bien, sabemos del accidente. Pero ¿quién era la chica que estaba contigo? Oh, háblanos de ella. Las chicas mueren por saber. No hay mucho que decir. Llamada de mil. Perdón. Hola, amiga. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y con quién está? Está solo con nosotros. Yo lo entretengo, no te preocupes. Está bien, ¿dónde estás? Está bien, voy para allá. ¿Por qué no nos dices? No es tu tipo esa chica. Dinos qué le viste. Tampoco lo puedo describir, tal vez es algo inexplicable, ¿quién sabe? Después de haber estado con Nilo un tiempo, bajaste de nivel. Está bien, cambiemos de tema. Cuéntanos de lo que pasó esa noche. Esperen un minuto, chicas. Esta vez Sinan lo está diciendo en serio, ¿verdad, Sinan? Ah, mire quiénes están en la mesa. No quiero interrumpir su conversación, pero Sinan y yo vamos a hablar. Apuesto un millón, Anil. Yo doblo la apuesta. Sinan la va a ignorar. Me doy cuenta que estás yendo demasiado rápido. Y supongo que de la ceremonia regresarás a hacer ejercicio. Ahora no quiero conversar. Ah, pero esta noche vamos a tener que vernos, Sinan. Vine a charlar como dos personas civilizadas. ¿Dos personas civilizadas? ¿A qué me suena eso? Ah, una relación discreta, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa. Pongamos esta relación tan civilizada lo más distante posible. ¿Eh? ¿Te parece? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Es mi playera de la suerteta importante. ¿Te gustaría secarla? ¿Qué sucede? ¡Estás loco, Sinan! ¡Imbécil! ¡Eres un patán! ¿Qué están mirando? Miren ese chico. ¿Qué está haciendo? Es Sinan Egemen, ¿no? No puedo creerlo. Es tan sexy. No, se me da una foto. Ah, ¿qué no es Sinan Egemen? ¿El chico playboy? Sí, creo que es él. Sí, sin duda, es él. Se lo agradezco mucho. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina